Primero fue Elon Musk con Twitter, ahora es Mark Zuckerberg con Facebook e Instagram. El dueño del gigante tecnológico Meta ha anunciado este domingo la creación de Meta Verificado, que es un sistema de suscripción y verificación de identidad para que el usuario pueda obtener el distintivo azul o el también conocido el cheque azul en su cuenta de Facebook o Instagram. El anuncio lo hizo a través de Facebook y explica que el nuevo producto ofrece una protección adicional contra la suplantación de identidad, acceso directo al servicio al cliente, además de otros beneficios futuros que va a tener el usuario que vaya a pagar por esta suscripción. El coste inicial, según comunicó Mark Zuckerberg, va a ser de 11 dólares con 99 centavos al mes para la web y de 14.99 para los dispositivos iOS. El anuncio se hizo este domingo, pero ya este lunes se ha hecho el lanzamiento. Primero se hizo en Australia y Nueva Zelanda como forma de prueba, pero ya Mark Zuckerberg ha asegurado que pronto estará disponible en otros países. Después de la noticia, por supuesto, ha generado mucha crítica y muchos comentarios en redes sociales, sobre todo en Twitter, ya que acusan a Mark Zuckerberg de copiarse del Twitter Blue, que también es el sistema de verificación que Elon Musk ha implementado en Twitter desde hace dos meses. Sin embargo, debemos recordar que justamente cuando Elon Musk había anunciado esto, creó mucha expectativa, mucha duda y también mucho rechazo. Pero ahora los expertos están diciendo que en las últimas semanas, Elon Musk ha generado varias ganancias con esta medida, algo que Meta también quiere beneficiarse después de la caída de la publicidad en las redes sociales y, por supuesto, la crisis económica. Por supuesto, los comentarios han sido variados. Hay unos que dicen que esto podría ayudar también a las gafas de realidad aumentada para poder identificar a las personas en un futuro. También hay otros tipos de ideas que se pueden generar a través de este sistema de verificación. Sin embargo, hay que ver cuál de estos sistemas será el que apoyará a las personas, si el de Facebook, si el de Twitter o si el de Instagram.